¿Y los bombones? Don Cangrejo se suponía que... ¡Puff Esponja! ¡No puedes llegar a casa de la señora Puff sin chocolates! ¡Apresúrate! ¡Apresúrate! ¡Y compré la caja de bombones más grande que tenía! ¡Comprar, gastar, comprar, gastar! ¡Es lo único que piensas! ¡Engenio! ¡Aquí están los chocolates que compré para usted! ¿Qué quiere hacer hoy, señora Puff? ¿Cena? ¿Baile? ¿Un viaje a la luna? ¿Qué desea usted? Don Cangrejo, vamos a dar un paseo por el parque, ¿recuerda? De hecho, un paseo al parque parece perfecto. Es un bello día. Solo debo tener mi sombrero para el sol. ¡La señora Puff necesita un sombrero, Puff! Creo que ya he dicho... ¡El sol está cayendo en la pobre mano de la señora Puff! Antes de ir a comprarlo, yo sugiero... ¡No hay tiempo para sugerencias! ¡Ve y cómpralo! ¡Pero...! ¡Para hoy! ¡No se preocupe, señora Puff! ¡Yo la protegeré! ¡Buff Esponja, ahora! ¡Un sombrero para la sombra! Oh, Don Cangrejo, muchas gracias. Pero no tenía que comprarlo. Tengo uno guardado en el armario. ¿No tenía que comprarlo? ¿Lo escuchaste? ¡No tenía que comprarlo! ¡No se supone que cuidarías mi dinero! Eso intento, Don Cangrejo. Pero me sigue diciendo que compré cosas para la señora Puff. Es todo muy confuso. ¡Puff Esponja! ¡Lo siento! ¡Ha sido mi culpa! ¡Es que no pienso claramente! ¡Haré una promesa de barinero! ¡Desde este momento no te pediré que compres nada para la señora Puff! Unos momentos después... ¡Puff Esponja! ¡La señora Puff necesita un abrigo! ¡Gastas todo mi dinero! ¡Necesita un par de zapatos nuevos! ¡Me arruinas, chico! ¡Necesita prendas, Puff! no tan cortosa Pop Esponja 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 Pop Esponja, aquí estás necesito que le compres a la señora Pop ¡Espera! ¡No me diga! usted quiere que corra a la tienda y le compre a la señora Pop Una cosa que ella no necesita Y luego quiere que corra hasta allá para decirme rayos, Bob Esponja Estás gastando todo mi dinero Y yo le diga, pero don cangrejo, solo hago lo que usted me dijo Y luego me diga, no hablemos de esto ni de esto, hablemos de esto ¡De esto, Bob Esponja! Espera, esta vez es diferente